Hola Pokémaster, yo soy Chivikin, hoy tenemos un vídeo comparando a el mejor defensor físico y al mejor defensor especial o los más top en cuanto a estadísticas y demás, ¿vale? Así que como veis tenemos a nuestro amigo Celestila y a nuestro amigo Stilix, dos tanques de la misma entrenadora, de Jasmine, ya sabéis, y un Stilix es defensor top físico y Celestila es defensor top especial, ¿vale? Así que aquí tenemos un poquito de lo que vamos a valorar de ellos, vamos a hacer cuál de los dos es mejor en cada caso y al final haremos una valoración general para sacar cuál de los dos es mejor, ¿vale? Antes de empezar con este top tier, vamos a ver un poquito por encima cómo funciona cada uno de ellos, sus estadísticas y demás que es importante y empezamos a valorarlos, ¿vale? Venga, empezamos, vamos primero con Stilix y es lo siguiente, vamos a ir cambiando de uno al otro, ¿vale? Así y así, vale, esto es Stilix, fijaos, Stilix, salud 568, Celestila 614, un poquito mejor Celestila en cuanto a salud Ataque físico de Stilix, 156, no es muy alto, Ataque físico de Celestila, 117 que no utiliza, ¿vale? Ataque especial de Stilix que no utiliza, 132, y el de Celestila, 176, hay que comparar su ataque especial que sí que utiliza Celestila, 176, con los 156 de Stilix, son muy parecidos, ¿vale? Tampoco se usan para golpear. Defensas, esto es lo importante, defensa de Stilix, 336, ¿vale? Defensa especial de Celestila, 336, están empatados, uno en físico y otro especial, sí, pero están empatados Velocidad Stilix, 156, es bastante el entorro, y velocidad de Celestila, 231, un poquito más rapidito, ¿vale? En cuanto a defensas especiales, o perdón, especiales de Stilix, son 205 y Celestila, por la contraparte de defensa física, 202 Como veis, son dos en defensa física y especial cada uno de ellos, pero cada uno se especializa en una cosa, ¿ok? Perfecto Vamos a volver ahora a Mega Stilix, ¿ok? Porque fijaos que lo que nos sube aquí es el ataque, con 187 de ataque Hemos subido unos cuantos puntos más, unos 40 puntos aproximadamente, y fijaos que la defensa de 332 la hemos subido a 403 Subimos 70 puntos de defensa física, con la Mega Evolución Por eso quizá para combates largos, donde Stilix pueda Mega Evolucionar y demás, creo que Stilix va a ser mejor que Celestila Por esto, porque va a tener mucha mayor defensa, son 400, top 1 del juego en defensa física ¿Vale? Perfecto Ataques de Stilix Tenemos girobola, ataque de 2 barras, tenemos subida de defensas en 2, en 2, en notar un más 4 Y también tenemos, digamos, unos campos que te va a poner, que te va a subir, digamos, el... ¿Cómo se llama esto? Aplica la... un anticríticos, por así decirlo, ¿vale? Aparte también, efecto de reducciones de estadísticas Tampoco uno en campo, ¿vale? Para anticríticos y reducción de estadísticas Y lo tenemos como ataque contundente con la férrea, 172 de potencia, 75 de precisión ¿Vale? La Mega Stilix, pues eso Y nada más que tenemos una pasiva con Stilix que es aguante, que es, digamos, robustez Nada más Perfecto, Mega Stilix se quedaría igual Bueno, añadiremos esta, la explosión La explosión cuando muere ¿Vale? Añadimos eso Celestila, ahí está Tenemos absorber, lo cual me gusta mucho porque es un ataque de una sola barra Para spamear está muy bien Regeneración gradual para curar a los aliados ¿Vale? Y también tenemos su ataque principal que sería este El foco resplandor, un ataque de 100 de potencia, 100 de precisión Tres barras, el de otro era cola férrea, este es foco resplandor Y un busteo que te sube un más tres de defensa especial Y te sube el crítico en uno ¿Vale? No está mal También tenemos las tres pasivas que te aumenta el crítico en otro más Lo cual te pondrías a full de crítico y full de defensa especial Te sube también el ataque especial a todos los aliados cuando usas este movimiento Lo cual son dos usos Y también tenemos el efecto robustez para todo el equipo cuando lanzamos el movimiento compi Como veis, muy buenas pasivas, las que tienen Celestila, de lo mejor que tenemos La verdad Dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con el top El top de lo mejor de cada uno de ellos ¿Vale? Empezamos ¿Cuál de los dos es el mejor tanque? ¿Vale? Aquí evidentemente es un fucking empate Cada uno de su manera Uno será mejor tanque físico y otro sea mejor tanque especial Pero los dos son muy buenos en su categoría ¿Vale? Así que los dos serían top Aquí sería un empate ¿Vale? Un empate, tal cual Tal cual Seguimos ¿Cuál es el mejor curador? ¿Cuál es el mejor en cuanto a curaciones? Yo creo que aquí podríamos hacer Stila Como mejor curador Porque Tiene curación gradual Aparte tiene la robustez Que va a aguantar a todo el equipo Lo cual hace Digamos Para que sea un buen Un buen healer Aparte también tiene absorber Que recupera vida a sí mismo Tiene cosillas Tiene cosillas para curar Sobre todo a todo el equipo Sí que es verdad que Stila se puede curar con el tablero Cuando tira al compi de max Pero Como sin tablero El mejor este Como curador Es un poquito mejor este ¿Vale? Seguimos El mejor busteador El mejor busteador Aquí hay Yo tengo aquí una pequeña Un pequeño Un pequeño dilema Porque claro Busteando defensas Stilis Busteando especial Celestila Pero hay que tener en cuenta También Que Celestila Bustea de 3 en 3 Bustea 3 De defensa especial Cada uso Que haces Y Stilis Bustea de 2 en 2 Como máximo Un más 4 Entonces En cuanto a busteos Es mejor Celestila Porque también te da crítico También te da crítico ¿Vale? Pero también hay que tener en cuenta La habilidad que tiene Stilis De meter la pantalla De anti-reducción De 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 Estad Y de anticrítico Que también Se consideramos Un busteillo Entonces son diferentes Unos son busteos Aparte de las defensas Que suben los dos Uno sube busteillos Ofensivo Por el crítico Y este Hace busteillos Defensivo Por la pantalla Entonces en cuanto a busteo Yo diría que es un empate ¿Vale? Aunque Celestila Da de 3 en 3 Aunque también Hay que tener en cuenta Que también te puede subir El ataque especial Celestila Creo que En cuanto a busteos Me voy a quedar con Celestila Aunque podría ser fácilmente Un empate Podría ser fácilmente Un empate Porque Stilis El hecho de meter El campo anticrítico También se podría Considerar Un buen busteillo Pero creo que Celestila Que bustea De 3 en 3 Más rápidamente Te bustea ataque especial También Y te gusta el crítico A full Creo que en cuanto a busteos Es mejor Un poquito mejor Celestila ¿Vale? Vamos a ofensivamente Que esto no es muy importante Para Pokémon Support Pero también hay que tenerlo en cuenta Ofensivamente Creo que va a ganar Stilix ¿Vale? Porque Hay que tener en cuenta Que cuando Stilix y Celestila Golpean Básicamente Golpea más o menos Igual de fuerte Pero Tenemos que tener en cuenta Que Stilix Cuando Mega evoluciona Su ataque Se sube Muchísimo ¿Vale? Sube 40 puntos de ataque Y el ataque que tiene Es más contundente Que el de Celestila Si nos fijamos Celestila Recordamos Que tenemos un ataque De potencia De 99 Que es el foco resplandor En cambio En cambio Stilix Tenemos un ataque De 100 tensión De potencia Más potencia Menos precisión Es verdad Pero más potencia Ofensivamente Creo que me quedaría Con Celestila Perdón Con Stilix Por poquito Aunque esto no es muy importante Para valorar a este Pokémon Evidentemente Pero un poquito mejor Me quedo con Stilix ¿Vale? Sobre todo por la mega evolución Que te da más puntos de ataque ¿Vale? Esto está clarísimo Para team físicos Vamos a ir con Stilix Se lleva Como El top Para equipos físicos Y para equipos especiales Gana Celestila ¿Vale? Esto es fácil Pero nos vamos ahora A la polivalencia ¿Cuál es el Pokémon Más polivalente? Bueno También hay que añadir Que se me voy a decir Que tiene explosión Cuando mega evoluciona En cuanto a poder ofensivo ¿Vale? Tenerlo en cuenta ¿Vale? Polivalencia ¿Cuál de los dos Es mejor? Yo diría Sinceramente Que Stilix Estaría un poquito Por encima En polivalencia Por el hecho De meter el campo Anticrítico Que eso funciona Siempre bien Para cualquier combate El anticrítico Y el antinerceos La curación De Celestila Está muy bien También ¿Vale? Para ser polivalente Pero no es tan importante Como meter un campo Anticríticos Creo que En cuanto a polivalencia Es un poquito mejor Stilix Pero muy poquito Tampoco demasiado ¿Vale? Porque Celestila También es verdad Que te da Como digo La curación Te da el crítico Y tal Que está muy bien Pero creo que Stilix Creo que va a ser mejor En este aspecto ¿Vale? Dice por aquí Charlie Que es polivalencia Mejor Celestila Que cura Y pone crítico Sí Pero a lo mejor No siempre te conviene Curar Robustez Sí La Robustez También Tiene Robustez Los dos ¿Podríamos dejarlo En un empate? ¿Estáis de acuerdo En un empate? Es que a mí Quizá más importante Las pantallas Que pone Stilix Que otra cosa Pero es que Los críticos de Celestila También son importantes Lo dejamos En un empate Si queréis Aunque para mí Es un poquito por encima Stilix Quizá Si pone Robustez A todo cuando tira El compi Tenerlo en cuenta Cuando lanza el compi Este tiene Robustez De por sí Hacemos un empate ¿Vale? Lo dejamos un empate Vale Combates cortos Y combates largos Aquí Creo que no tengo Ninguna duda ¿Vale? Aquí no tengo Ninguna duda Que para combates cortos Sinceramente Yo me quedo Con Celestila Porque el busteo Que tiene Es más rápido Te sube De 3 en 3 Las defensas Y el crítico Te vas a poner a full En combates cortos En 2 turnos Tienes un full defensas Y un full crítico ¿Vale? Combates cortos Y no necesariamente Necesitas lanzar el compi Con él Evidentemente Es rentable Pero Por ejemplo Para combates largos Me quedaría con Stilix Por el tema De que Necesita mega evolucionar Y demás Para sacar más potencial Y en combates largos Tener una defensa De 400 ¿Vale? Tener una defensa De 400 En combates largos Es bastante bueno ¿Vale? Es bastante bueno Así que yo creo que Para combates largos Me quedaría con Stilix Porque Necesita Sacar un poquito Más potencial Y demás Combates largos También Celestila ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Podéis Podéis En vuestra opinión No hay ningún problema Aquí en el chat A ver Podéis Celestila también Tiene curación gradual Que dura muchos turnos Y demás Pero yo creo que En combates largos Sinceramente Con la mega evolución Que te pones En 400 De defensa En combates largos Creo que Stilix renta más Defender con 400 Que defender con 332 Que son buenas defensas Pero es que Estes son 70 puntos Más de defensa En combate largo Con mega evolución De Stilix Va a rentar más Que un Celestila No por mucho Pero sí Hay que darle un ganador Aquí Así que Yo creo que sí Que Stilix Para mí Es Mejor para combates largos Que Celestila También es bueno Pero es que Este también lo es ¿Vale? Celestila Subieron más 6 Sí Pero es que Stilix También lo puedes hacer Si le subes Le subes Con el tablero Con sillas Y te vas a curar Con el compi Cosas así Stilix Claro De hecho JL lo está diciendo Aquí abajo Para combates largos Stilix Cada vez que tira el compi Se cura Pero lo suyo Es mejor hacerlo Con el striker Claro Cuando lanza el compi También se va a curar Creo que eso Le da un poquito De ventaja A Stilix Un poquito De ventaja Tampoco demasiada Pero un poquito mejor Seguimos Modos de juego Residencia de batalla Modolite O combates legendarios Vamos a ver Residencia de batalla Aquí Sinceramente Creo que no No influye Ninguno de los dos En residencia de batalla No tienen ataques gratuitos Ni tienen cosas así Así que Imagino que En modo residencia de batalla Creo que Va a ser un empate ¿Vale? En residencia Va a ser un empate De ambos Si os parece bien No Ninguno se va a lucir Más que el otro En residencia de batalla Así que ninguno En el modo élite En el modo élite Creo que Aquí Y pondría Celestina Porque en modo élite Son combates Cortos ¿Vale? Quizás Y tener un crítico En dos turnos A full Y defensa a full Claro Con la entrada crítico Como dice Genius Creo que Celestina Se va a llevar un poquito Mejor en modo élite En residencia Creo que es mejor Celestina Dice por aquí STDK ¿Por qué? STDK En modo élite Creo que sí En modo élite Yo pondría Celestina En modo élite Mejor Celestina Porque son combates Más ofensivos Y Celestina Te da crítico En dos turnos A full En modo élite Mejor Celestina Aporta más cosas Yo estoy totalmente de acuerdo Aparte Tancia de la robustez Que es importante Por si te van a pegar Una hostia en área Y demás Los ladrales En área Creo que está bien ¿Vale? Celestina residencia Por subir el crítico En uno siempre gratis También Pero no creo que sea Tan importante Como para tenerlo Como mejor Que Stilix Y tal Un empate Pero aquí sí Aquí sí que Le pongo A Celestina Como modo élite Mejor ¿Vale? Combates Legendarios Combates legendarios ¿Cuál creéis Que va a rendir más? Celestina O Stilix En combates legendarios Voy a ir puesto Con Comante Un momento Combate legendario Aquí A ver Los combates legendarios Son Normalmente largos Entonces Quizá Stilix Rente Porque es un combate Largo Como hemos dicho aquí Que renta bastante En combates largos Pero es que la curación De Celestina En este caso Nos puede venir muy bien El crítico Nos viene muy bien La robustez En área Nos viene muy bien Para este tipo De combates Y sería No sé si Dejaron un empate Stilix Pues si te vas Con Stilix A base de tirar Compis Y curarte Nunca te lo van a matar Eso también es verdad Tiene opción De absorber MPR Al bajar Defensa especial Del enemigo Celestina ¿No? No sé cuál Aquí no se ve A cuál decir El mejor Pero es de Celestina Te puede curar Te mete robustez En área Y puede Incluso Bajar Ataque especial Me parece Que era Defensa especial Creo que era Con el tiempo Pero Stilix A base de compis Se puede ir curando Tranquilamente ¿Sabes? Y también De aquel coraje En combates largos Mega evoluciona Stilix Mega evoluciona Y Tienes más defensas Que con él ¿No? Entonces Sería No sé si va a hacer Un empate O dejarlo Uno de los dos ¿Cómo lo veis vosotros Chavales? Dice Joshua No creo que en combate Legendario Destaque ninguno Yo creo que tampoco A ver Destacan los dos Pero ninguno Por encima de otro Yo creo que Los dejaré En un empatecillo ¿No? Depende de cada Aquí el tipo de combate Enemigo Especial o físico Sí Independientemente Del físico o el especial Evidentemente Si es físico Vas a meter a Stilix Es especial Vas a meter a Celestila Independientemente De eso Hay que saber Cuál de los dos Os parece mejor Con Celestila Que no gasta Barras Eso también es importante Eso también es importante Celestila gasta Pocas barras Pero yo creo que En este caso Voy a dejar en un empate Creo que es lo más Justo Para los dos Un empatecito Para Celestila Y Stilix Porque no creo que Ninguno destaque Más que el otro Porque ambos son buenos En combates legendarios Imagino Porque este se cura Bastante bien Este no gasta Apenas barras Te da Por eso Creo que es más o menos Un empate No hay un ganador Claro aquí Como en otros casos Así que yo creo que Lo podemos dejar así Como lo veis Repasamos En cuanto a tanques Los dos son muy buenos Un empate En cuanto a curaciones Mejor Celestila Porque se cura Todo el equipo Radualmente En cuanto a busteos Me quedo con Celestila Porque bustea más rápido Bustea cosas útiles Como es el crítico Y demás Stilix tampoco está mal En cuanto a busteos Pero prefiero Celestila Ofensivamente Mejor Stilix La verdad Se aumenta el ataque Un poquito más Cuando Mega Evoluciona Y tiene la explosión Esa y pega más fuerte Con cola férrea En team físico Evidentemente Stilix En team especial Celestila En polivalencia Los dos son buenos En cada una de sus cosillas Así que los dos son buenos Combates cortos Celestila Porque bustea mucho más rápido Combates largos Es al salir rentable Quizá Stilix Por el tema Que se va volando Poco a poco Tiene más defensas A lo largo del tiempo Por la Mega Evolución Y demás En residencia Un empate Modorite Mejor Celestila Porque bustea más rápido Y en combates legendarios Pues un poquito de cada Se puede coger con los dos Pero en reglas generales Mi valoración general Sinceramente Yo me quedaría Como mejor opción En general Independientemente Del rival Que sea físico O especial Es mejor Celestila Para mí Por el tema De que bustea Muy rápido Te mete el crítico Que siempre Sútil en cualquier combate El crítico Te va a curar Tiene robustez En área Que es Súper Importante Y yo creo que Celestila Por poquitos A lo mejor Imaginaos que Estilix Es un 8 Pues Celestila Mejor es un 9 O algo así O un 8 y medio Un poquito más Un poquito mejor Pero no tanto ¿Vale? Los dos están muy bien Cada uno es el mejor En cuanto Tanque de uno u otro Pero para mí Es un poquito mejor Celestila Lo utilizaría un poquito más La verdad Así que Este sería La virgen del bambú Así que este sería Mi resumen En cuanto El combate Entre Stilix Y Celestila Ambos muy buenos Para cada caso Pero me quedaría Con Celestila Si me van a elegir Me quedaría con él ¿Vale? Dice JL Comparamos que Stilix Van el normal Y Celestila Van el... Sí A ver Hay que tener en cuenta También que Stilix Van el normal Pero independientemente De eso Creo que Celestila Es mejor ¿Vale? También cuesta más de sacar Tenerlo en cuenta ¿No? Pero sí Pues chicos Hasta aquí el análisis De ambos Tanques Físico Y especial Ambas Yasmines Y vosotros dejadme En los comentarios Con cual os quedáis ¿Vale? Decidme cual os gusta más Todas Todas vuestras opiniones Son todas Válidas Así que Os dejáis aquí abajo En los comentarios ¿Vale? Y muchas gracias a la chat De aquí por opinar también Que está a tope Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Porque Master CP Y las cartas de Pidik En el blog En la descripción del vídeo ¿Vale? Ahí los tenéis Ahí estamos Y seguidme en Twitch Que estamos haciendo directillos ¿Ok? Venga Nos vemos Un abrazo Y chao